¡Hola a todos y todas! ¡Soy Elie Sparkles! ¡Y es hora de jugar a... ¡Al juego sorpresa de Los Increíbles 2! ¡Hoy juegan tres equipos con nosotros! El primero es el equipo de Los Chicos Increíbles, con el Señor Increíble, Jack Jack y Dash. El equipo 2 es el de Los Malvados Villanos, con el Raptapantallas, Síndrome y el Subterráneo. Y el tercer equipo es el de Las Chicas Increíbles con la Señora Increíble, Violeta y nuestro héroe misterioso especial. A este personaje le encanta balancearse entre telas de araña y consiguió sus poderes con la picadura de una araña. Dale a Me Gusta si ya sabes quién es el personaje misterioso. Bueno, fans de Los Increíbles, ¿listos y listas para jugar y descubrir qué equipo gana? ¡Vamos allá! ¡Hala! ¡Mira cómo se mueve el tablero! Cuando digamos la palabra para, la luz se parará en algún personaje. Y... ¡Para! ¡Es Jack Jack! ¡Genial! Jack Jack es el miembro más joven de la familia de Los Increíbles. Es un bebé, pero ya es súper fuerte, e incluso tiene súper poderes. ¡Qué ganas de verlo en la película de Los Increíbles 2! ¡Guau! Dentro de Jack Jack está el mejor juguete del mundo. Es una caja sorpresa de Los Increíbles 2. Debe de haber algún personaje de la película. Para descubrir quién es, tenemos que abrirla. ¡Y mira! ¡Es el mismo Jack Jack! ¡Es monísimo! ¡Mira su máscara y su pelo tan gracioso! ¡Es muy pequeñito, pero muy poderoso! Creo que será mucho más poderoso en la nueva película de Los Increíbles 2. ¡Qué ganas de verla! Volvamos al tablero y veamos quién es el siguiente personaje. El equipo de Los Chicos Increíbles ya tiene un punto. Pero, ¿quién será el siguiente? ¡Para! ¡Es Violeta! Esto les da un punto al equipo de Las Chicas Increíbles. Violeta es la adolescente de la familia de Los Increíbles y tiene el mejor superpoder del mundo. ¡Puede desaparecer y volver a aparecer! ¿Qué te parece? Espero que no haya hecho desaparecer nuestro juguete. ¡Hala, mira! ¡Es una sorpresa Cake Pop! ¡A Violeta le va a encantar! Parece un dulce muy rico, pero realmente tiene un juguete muy chulo dentro. Se parece a una tarta de chocolate con cobertura azul y chispas rosas. ¡Qué rico! ¿Qué hay dentro? Vamos a mirar la guía para saber todos los personajes que hay. ¡Son todos adorables! Y es... ¡Chocolate Chip Bear Cup! ¡Oh! Este osito es tan tierno con su cuerpecito rosa y sus orejas de galletas de chocolate. ¿Pero con qué accesorio viene? ¡Madre mía! ¡Es una magdalenita rosa! ¡Me encantan las magdalenas de todas las formas, tamaños y colores! Bueno, veamos. Todos los equipos tienen un punto, excepto el de los villanos. Espero que siga siendo así. Y... ¡Para! ¡Oh no! ¡Le ha tocado al raptapantallas! Esto les da un punto a los villanos. El raptapantallas es un malvado villano de la nueva película de Los Increíbles 2. Siempre viste de negro y lleva esas enormes gafas que brillan. ¡Tengo miedo de saber qué sorpresa nos ha dejado este villano! ¡Hala! ¡Mira! ¡Es el señor increíble! ¡Pero está todo cubierto de pegajoso slime! ¡Ugh! ¡No está bien moquear a los superhéroes! ¡Vamos a quitarle el slime al señor increíble! ¡Ahora ya está todo limpio! ¡Ya estás preparado para luchar con todos los malvados villanos! ¡Bueno señor increíble! ¡Date prisa y vea por el villano que te ha moqueado! ¡Buena suerte! ¡Ya toca volver al tablero otra vez! ¡Ahora todos los equipos están empatados con un punto! ¡El siguiente punto los desempatará! ¡Y... ¡para! ¡Le toca a Dash! ¡Bien! Dash es del equipo de Los Chicos Increíbles. No es más que un niño, pero es la persona más rápida del mundo. ¡Corre tan rápido que ni siquiera se le ve! ¡Es increíble! Espero que nuestro amigo tenga un juguete sorpresa muy chulo para nosotros. ¿Qué será? ¡Estupendo! ¡Es un dinosaurio! ¡Pero no uno cualquiera! ¡Es Blaze! ¡El descontrolado Fingerling dinosaurio! ¿Y hay tantas cosas que puedes hacer con él? ¡Vamos a sacarlo para verlo bien! ¡Blaze es naranja con manchas amarillas y grises! ¡Mueve la cabeza hacia los lados, pestañea y hace sonidos de dinosaurio! ¡Estupendo! ¡Y si lo acariciamos se tranquiliza! ¡Qué tierno! ¡Le encanta que lo acaricien! ¡Pero tiene que haber algo que no le guste! ¡Si lo agitamos, se enfada! ¡Oh no! ¡Un dinosaurio enfadado! ¡Mejor lo acariciaremos para que se tranquilice en vez de enfadarlo tanto! ¡Hasta luego Blaze! ¡Me ha encantado jugar contigo! Bueno y volvemos al tablero para ver qué equipo gana el siguiente punto. Esta partida está muy ajustada. Y... ¡Para! ¡Es el héroe misterioso! Lo que le da otro punto más al equipo de las chicas increíbles. ¿Recuerdas? A este personaje misterioso le encanta balancearse entre telas de araña usando sus poderes arácnidos. ¿Sabes quién es? ¡Vamos a ver si tienes razón! ¡Es... ¡Spiderman! ¡Sí! Spiderman es un héroe increíble al que le encanta salvar a la gente. Construye telas de araña y le encanta detener a la gente mala. Y en su círculo tiene una sorpresa para nosotros. ¡Es un Mashem de los Power Rangers! ¡Me encantan todos los Power Rangers! Así que vamos a ver quién nos ha tocado. ¡Hala! ¡Es Megazord! Cuando se juntan todos los Power Rangers se convierten en este Megazord. ¡Genial! Son los héroes más poderosos. Pueden detener a cualquier villano. ¡Me encanta este Megazord porque es dorado y es un Mashem! ¡Eso lo convierte en el juguete más divertido del mundo! Lo puedes estirar y aplastujarlo todo el tiempo. ¡Qué suerte hemos tenido con este! Y la partida sigue estando muy reñida. El equipo de los villanos solo tiene un punto, pero los otros dos equipos tienen dos cada uno. ¡Y... ¡Para! ¡Oh, oh! ¡Le ha tocado a Síndrome! Los villanos consiguen otro punto y ahora los tres equipos van empatados. Síndrome era el malo de la primera película de Los Increíbles. Al principio era amigo de Los Increíbles, pero luego se convirtió en su mayor enemigo. ¿Qué tendrá este villano para nosotros? ¡Mira, es Dash! ¡Pero está totalmente cubierto de slime asqueroso! ¡Qué asquito! ¡Pobre Dash! ¡Esos malvados villanos se han salido con la suya de nuevo! Bueno, Dash, será mejor que corras a darte un baño para quitarte todo el slime de encima. Luego nos vemos, Dash. Y aquí se decide todo. Los tres equipos tienen dos puntos, lo que quiere decir que el que gane este punto gana la partida. Y... ¡Para! ¡Es el Señor Increíble! Lo que quiere decir que el equipo de Los Chicos Increíbles gana la partida. ¡Genial! ¡Hemos ganado al equipo de los villanos! El Señor Increíble es el superhéroe más fuerte del mundo. ¡Es incluso más fuerte que Jack Jack! ¿Qué tendrá para nosotros esta vez? ¡Es un paquete sorpresa Tsum Tsum de Disney! ¡Muchas gracias, Señor Increíble! Ahora vamos a ver qué personaje hay dentro de la caja. Todos los personajes de Disney son estupendos. ¡Y es el primer personaje de Disney de todos! ¡Mickey Mouse! ¡Este Mickey Mouse es adorable! Es un Tsum Tsum muy gracioso con alas, pero las alas las puedes quitar y volver a poner cuando quieras. ¡Me pregunto si eso quiere decir que puede volar! ¡Un ratón volador! ¡Menuda locura! ¡Mickey Mouse es increíble! ¡Me encanta ver el club de Mickey Mouse! Y a pesar de que haya ganado el equipo de los chicos increíbles, vamos a abrir un círculo más. ¡El de la Señora Increíble! ¡Es la mamá más divertida del mundo y la más valiente! ¡Siempre cuida del Señor Increíble y de sus tres hijos! ¡Apuesto a que tiene una sorpresa increíble para nosotros! ¡Una mini bolsa sorpresa de Fingerlings! ¡Hala! Los Fingerlings grandes son geniales, pero seguro que los pequeños también. ¡Así puedes llevarlos donde quieras! ¡Pero quién nos habrá tocado! Primero vamos a ver la guía para saber cuántos de ellos podemos coleccionar. ¡Hay tantísimos y de muchos colores distintos! ¡Y el que nos ha tocado es... ¡Blanco! ¡Y tiene dibujados unos corazones azules muy monos! Y como esta monada es tan pequeñita, podemos llevarla a todas partes. Y la mejor manera para ello es meterla en un llavero. Así podemos llevarla como una pulsera o engancharla a nuestra mochila. ¡Así nunca la perderemos! ¡Hala! Aún tenemos el círculo del subterráneo por abrir. Pero como ya hemos ganado la partida y los villanos suelen meter slime, no vamos a abrir el círculo del subterráneo. ¡Buen intento subterráneo! ¡Pero los Increíbles han vuelto a ganar! Enhorabuena a los Increíbles por ganar la partida y a todos los demás por jugar. Si te has divertido con los Increíbles dale a me gusta y para ver más vídeos increíbles suscríbete a mi canal. ¿Listos para una nueva aventura? ¡Allá vamos! ¡Allá vamos!